Bueno, aquí estamos cruzando desde el momento que tenemos, desde la cabrera de un salón que vamos a mencionar antes, y ahí caminamos desde el futuro, porque en el viernes aquí firmamos otra bachaja y llegamos a la cabrera de un salón. Pero ahí estamos de la misma fe, porque es la forma que se dice. Gracias. 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 Gracias.